En nuestro país En nuestro país, la historia ha sido ilustrativa. En todo el transcurso histórico republicano, se evidencia de manera transparente que el reeleccionismo ha sido el objeto y el propósito de dictadores, iranos, presidentes ambiciosos y grupos de poder que asimismo ambicionaban la continuidad para beneficio propio. Desgraciadamente, yo creo que no soy el único que piensa de esta suerte. Yo creo que el propio Presidente de la República y no pienso que haya abandonado sus principios, creo que está avasallado por otras ilusiones y por otras ambiciones. El propio Presidente de la República expresó que el reeleccionismo en países como el nuestro son anticonstitucionales por el hecho de que las instituciones de nuestro país no están forjadas como para permitir que se exprese la voluntad del pueblo dominicano de manera consecuente. Tenía 88 años, fallecía en el día de ayer el ex canciller, diputado también fue Hugo Tolentino Dito, un prominente político dominicano e historiador que dijo en algún momento que no llegó a escribir los libros suficientes. Comenzamos con él recuperando un poco todo lo que dijo en un contexto muy parecido, muy similar al que vive hoy la República Dominicana. Cuando habló ahí lo hizo en el Congreso Nacional donde era diputado y en ese momento se discutía el proyecto que permitiría la modificación de la Constitución para abrir paso a una nueva reelección de Danilo Medina. Él se opuso a eso y lo hizo con estos criterios. Vamos a ver otro corte de esa intervención. Siempre inciden los intereses, las compras de conciencia, el chantaje, el soborno, incide la corrupción, incide el transfugismo, la tentación de los dineros del Estado, del despilfarro de las posibilidades económicas de un pobre país. Yo creo que esas son las motivaciones que hoy día fundamentan las ansias de reeleccionismo. Pedir febles, la cosa como es. Se refería al proceso de reforma que en ese momento estimulaba el Congreso Nacional, los diputados y senadores, llegó a denunciar incluso que había gente pagada que estaba recibiendo dinero para votar, para cambiar su voto. Finalmente ese proceso pasó, no sin que Hugo Tolentino dejara acreditado, ¿cuál era su pensamiento específicamente de esa reforma constitucional? Yo he visto que la reforma que se propone es una, digámoslo así, una verdadera imitación del modelo norteamericano, como si las instituciones de nuestro país fueran las mismas existentes en los Estados Unidos, donde se respetan las instituciones, donde las instituciones de la división de poderes verdaderamente actúan como tales. Tal vez yo debería decir, como lo dijera el presidente Leónel Fernández, cuando el partido revolucionario dominicano era mayoría en el Congreso Nacional, que actualmente, como lo dijo él, en aquel entonces está primando la tiranía del Congreso Nacional, la tiranía de los poderes del Estado. Aquí se le podría sumar la tiranía de todos los poderes del Estado y la tiranía de todas las altas cortes del Estado. Edith Febles, la cosa como es. En el gobierno de Hipólito Mejía, Hugo Tolentino Ditt, que ayer fallecía, fue canciller de la República, renunció cuando se mostró en desacuerdo con una decisión del entonces presidente, decisión que por demás, luego el expresidente Hipólito Mejía se arrepentiría de ella, fue el envío de soldados dominicanos a Irak, soldados que hoy viven malabares, con lo que le ha dejado de daños emocionales y en muchos casos físicos, de aquella idea que en ese momento el presidente mantuvo, pese a la oposición de su canciller. Para Hugo Tolentino Ditt, dicho en otras palabras, no había hombres imprescindibles. Y lo decía pensando sobre todo en la figura presidencial en este país, porque él decía que de todos los años que tenemos de independencia, la mayor parte, más de un siglo, 132, habían sido de caudillos y de dictadura y que aquí había pocos gobiernos que se pudiesen llamar legítimamente democráticos. Quiero expresar que yo creo que no existen iluminados, que no existen personas predestinadas. Nada más hay que oír las salemas dirigidas al presidente Medina, nada más hay que oír esas salemas, los halagos, para darse cuenta que lo quieren convertir en un verdadero predestinado. Lo que se precisa no son predestinados, sino presidentes que cumplan con la Constitución, que cumplan con las leyes, que se den cuenta de que este es un país donde las instituciones, y que lo profesen, que este es un país donde las instituciones tenemos todavía que reforzarlas con el ejemplo y con la conducta, sobre todo, de quienes tenemos la responsabilidad de actuar en la política. Cuando dio ese discurso en el Congreso Nacional a propósito del proceso de reforma constitucional que se hizo, se materializó y abrió el camino para la repostulación de Danilo Medina, que de hecho ganó las elecciones y hoy por eso es presidente, la voz de Hugo Tolentino sonaba muy solitaria. Era una de las pocas voces que se oponía a lo que allí estaba sucediendo. Esa es una característica que hubo durante todos esos años en los que se desempeñó como diputado. Yo recuerdo haberla entrevistado varias veces y era una voz totalmente distinta. Una voz que además denunciaba lo que allí ocurría y por eso no necesariamente era bien visto. Todo el mundo sabe que en este proceso de la reelección corrió el dinero, pero se nos dice el presidente de la República, el propio presidente de la República lo ha dicho, lo repitió. Ustedes se han cansado de poner al presidente de la República diciendo que la reelección lo corrompe todo. Es el presidente de la República y es necesario remontarse un poco a todo el proceso histórico de los gobiernos del PLD para darse cuenta de que ese pragmatismo, eso de llegar al poder a como dé lugar, o sea, eso de comprar las elecciones, de comprar la conciencia, del soborno, de auspiciar el transfugismo, de utilizar los fondos del Estado sin ningún límite, de distraer la atención de los funcionarios públicos para desde hace un año, año y pico, están metidos ya en la reelección y no en sus ocupaciones verdaderamente. Todo eso tenía que culminar como culminó con las confesiones del presidente de la República y la traición del presidente de la República a su propia palabra. Y hoy que ha fallecido en el día de ayer Hugo Tolentino Tite es canciller de la República, exdiputado político, prominente reconocido de este país, de alguna forma también quisimos acercarnos a su historia personal, ya no tanto a su vida pública, aunque la vida personal de él tenía mucho que ver con su desempeño público. En esta entrevista que concedió al matutino 1 más 1 abordó un poco su historia de vida, abordó esas primeras decisiones como joven estudiante que decide regresar para trabajar en la República Dominicana teniendo la oportunidad de quedarse en otras partes. Era el contexto en esa entrevista de un día en el que se había dado a conocer una encuesta que decía que una buena proporción de los jóvenes dominicanos anhelaban irse de este país y decían que lo querían hacer rápido, tan rápido como en los tres años siguientes. Por eso fue que surgió este relato que hace Hugo Tolentino Tite. En lo personal yo podría sentirme realizado con algunas quejas frente a mí mismo, ¿no? por no haber en términos intelectuales yo he debido escribir mucho más de lo que he escrito a pesar de de los libros que tengo publicados. Pero desde el punto de vista político yo me he visto en la obligación la historia me ha llevado a de frustración en frustración. Yo conocí el régimen de Trujillo y después Balaguer y después los demás y frustraciones inclusive en muchos aspectos en los propios gobiernos que yo apoyé. Bueno, tanto que usted renunció a ser canciller de la república de su gobierno exacto es decir que yo he tenido en ese sentido muchas frustraciones y si tú me dices ahora yo lo siento por la sociedad dominicana porque ya mi porvenir es corto pero el porvenir de los jóvenes y lo increíble es que tal vez ni se den cuenta porque la televisión la computadora el teléfono no los deja hacer el análisis yo creo que la gente vive un poco obnubilada limitada verdaderamente y conducida hackeada se podría decir En ir febles la cosa como es La gente vive hackeada una advertencia del doctor Guto Lentino Ditt así comenzamos señores recordando Guto Lentino Ditt el doctor que bueno fue un hombre de méritos en este país y que ayer fallecía se fue cumpliendo con su deber y diciendo su palabra viviendo coherentemente con aquello que pensaba en cada momento quiero saludar a la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12 dependiendo de la señal de cable a los que están y comparten a través de nuestra señal en Youtube gracias a los que están en este canal que sigue creciendo cada día puedo notar eso en las estadísticas que recibimos a la gente que está fuera de este país suscríbanse en ese recuadro rojo en el extremo superior derecho ahí se pueden suscribir a las yo les digo de verdad de verdad de verdad no pasa un día sin que yo encuentre una gente joven que se tira una fotografía conmigo para llevárselo a su abuela o a su mamá o a su papá que es la gente de la casa que me sigue entonces suscriban a sus padres porque yo sé hace dos días fui a visitar a una señora en Villamella cuya hija le quería dar ese presente ella me escuchaba desde voces propias decía cuando trabajaba con Patricia Solano hace ya muchos años dice yo conocí su voz primero que verla a usted en televisión y entonces la ayudé a suscribirse entramos a su celular y le puse la campanita probablemente doña Aquilina esté escuchando este programa en el día de hoy así que un saludo para ella y gracias a esa hermosa familia que nos preparó una comida vegetariana totalmente ellos son veganos gracias por el recibimiento y el calor que nos dieron ese día me voy a ir a la pausa cuando regrese de esta pausa voy a estar conversando hoy sobre el PLD vamos a hablar del partido de la liberación dominicana le pido a aquellos que son miembros o que fueron miembros del partido de la liberación dominicana que nos digan en el chat que piensan hoy de su partido como ven el futuro de su partido a la luz de los acontecimientos actuales y que tanto queda de las ideologías de los ideales que dieron sustento a la formación de este partido de los mismos ideales que llevaban cada uno de ustedes sobre todo si son personas mayores cuando llegaron al PLD procurando hacer de la república dominicana una sociedad distinta que tanto han logrado y que tanto prometen vamos al cambio y regresamos de una vez y regresamos